¿Qué tal amigos? Aquí estamos disfrutando este gran domingo del cierre de este nacionalito y nos encontramos con las flamantísimas campeonas nacionales infantil a Herencia Charra. Muchas felicidades, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Se besa, sonrisota? ¿Qué es lo que más te gustó de ganar? Pues divertirnos, estar con mis compañeras. ¿Qué te pareció el nacionalito? Muy chido, muy divertido. ¿Te lo recomendarías a las niñas? Sí, sí se las recomendaría. Y como aquí, ahora sí que las protagonistas son las mismas niñas, aquí Sol va a tomar el tema de entrevistadora. A ver, pregúntale a tus compañeras, de favor. Más que nada, dinos tus impresiones primero. No, pues me sentí muy emocionada y un poco nerviosa porque pues era como, entraste a las finales, entonces ponte muy puesta para todo lo que pueda pasar. Y muy, muy feliz porque lo estoy compartiendo con mis compañeras. Ahora sí que tú qué mejor que las conoces a todas. ¿Qué les preguntarías? Ahí te va el micrófono. Pues primero a Camila, que cómo se sintió antes de entrar a Lienzo. A muchos nervios. Yo le apretaba la mano a Sol porque tenía muchos nervios de entrar. María, ¿qué sentiste cuando saliste de Lienzo? Pues yo sentí una gran emoción, salí llorando porque al ver las sonrisas de todas, que Mariana nos volteaba a ver con una sonrisa así de oreja a oreja, que se sentía orgullosa. Y el hecho de verla sonreír a mí me hacía sentir feliz. Y le agradezco a Dios que me haya traído unas personas tan maravillosas a mi vida. Ok. A Sufi y a Vale, ¿cómo se sintieron en este, creo que su primer nacionalito? ¿Cómo fue? ¿Qué se sintieron? Fue una experiencia muy bonita porque la compartí con todos ustedes y porque le eché todas las ganas. ¿Y Vale? Pues yo estuve muy feliz porque estuve con todas ustedes y me divirtí mucho. Ok. A Regina, ¿cómo te sentiste cuando saliste, cuando nos dieron la calificación, cómo sentiste? ¿Cómo te sentiste cuando nos dieron la calificación? Pues feliz, pues feliz, pero, pero, ah, o sea, feliz, pero también emocionada. Ok. Yo diría. Fercita, ¿cómo te sentiste tú al saber que habíamos quedado campeonas? ¿Cuál fue tu primera impresión? Eh, me sentí feliz, emocionada y nerviosa. Como el tractor con la raza. Bueno. Mariana, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes? Ay, no sé, es que no tengo las palabras. Pero, ¿qué, qué sientes, o sea, qué nos puedes decir a nosotras? ¿Qué sientes, cómo lo hicimos? Y, ay, no. Me siento feliz, orgullosísima, pero sobre todo, me siento agradecida con Dios, con la vida, de poder compartir este espacio con ustedes. Gracias. Eh, de que me hayan permitido vivir estos años en infantil A, con eso no tengo con qué pagarle a Dios, de verdad. Eh, hoy cerramos nuestro ciclo de infantil A y lo cerramos con broche de oro, el ser bicampeonas nacionales es un gran reto y es un gran orgullo, pero el llevarlas en mi corazón y que sean parte de mi vida, eso no tiene precio. Estoy muy agradecida. Dios no me mandó una hija, pero me mandó a ocho al mismo tiempo y eso con nada lo pago. Cerramos con una porra para las campeonas, a ver cómo va la porra de las campeonas. ¿Han escuchado el rumor? ¿Han escuchado el rumor? Herencia Charra es campeón. Herencia Charra es campeón. ¿Cómo herencia no hay dos? ¿Cómo herencia no hay dos? ¿Por qué entrega el corazón? ¿Por qué entrega el corazón? Un, dos, tres, tres, dos, uno. ¿Cómo herencia no hay ninguno? Felicidades. Así se vive el campeonato nacional infantil y juvenil de Escaramuzas. Enhorabuena. Continuamos. Gracias, eh.